Estoy bien, pero le pacharé frente a todo el mundo. ¿Qué pasó? Cabrón, bronceándome, se bajó bronceándome. Papi, no le voy a tirar más a todas ellas. Me voy de camino. No tengo nada, no tengo nada para responderle a nadie. ¿Qué pasó, cabrón? Los antilos se atrancaron y se barrió en la gravilla. Le dimos 140 y le borramos la tablilla. Fallan las llantas y el carro se levanta en Tocoma. Mieres, no hablas idioma, no le salió la maroma. Aceleramos, nos vamos y ya ganamos. Bajamos los cristales y les mandamos. Ahora, cabrón, taguilla de Osama. Seguimos en victoria. Le volamos los biombos pa' que cuenten la historia. Ya no es igual. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ni tú, ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en na'. Yo no capeo presión. Donde me vea me fogonea si no te meto yo. Ya no es igual. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ni tú, ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en na'. Yo no capeo presión. Donde me vea me fogonea si no te meto yo. Baja dos rifles, dos pistolas, un pote perco, cuatro perco. Alerta roja pa'l caso y después de que endor que pase está muerto. No quiero fantameos, el lucao atento. El que se meta pa'l caso, el que lo reviente está resuelto. No los quiero envueltos, el pepa, que no pague un inocente. Cierran el kiosco desde Yadio y se acabaron los clientes. En mi barrio vivimos chingando, fumando y matando. Y será que voy a poner claro estos cabrones guerreando. Ahora, cabrón, ¿dónde tú estás? Por el portón, ¿dónde estoy entrando? Entra. Voy por ahí, cabrón. Cabrón seguroso detrás de Kendo. Pero ahí ese cabrón que está detrás de ti. No, no, esa gente de Mejerry, Guanabato. Se muere que eso. Cabrón, cabrón, que me está descortando. Ahora, claro, Kendo. Cabrón, es que no tengo nada, me está descortando. Cabrón, claro, me está descortando. Cabrón, claro, me está descortando. Ahora, Kendo, la corta tuya. Cabrón, no tengo bala, te lo estoy diciendo. Claro, ahora pa'l casino, cabrón. Venga, ya yo llamo a Menor. Al Ken, a la J, a Pacho y a Pochi. Viene con Sarchi, cabrón, pendiente. Cabrón, suave, ya yo llamo a Osama, abroca. Y a los muchachos del mapa. Retiré a los del castillo. El marciano dice que está ready. Cabrón, ¿qué fue lo que pasó? Yo pillé en el túnel de mi niña a 5 de la tarde el lunes. Y el mamabicho fronteándose me bajó a mi te túnel. A mi norico de 60 le quedan 40 y 30. Le manda a los azules. La candela en mi 40 los derrita como hule. Y ando con un novato que roga 10, no se descule. No sé si son las pepas, pero me siento Freddy Krueger. Cuando estás descontrolado. Dile a la maíz que se mueve. De la ritual. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ni tú, ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en na'. Yo nunca veo presión, donde me vea me fogonea. Si no te meto yo, ya no es igual. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ni tú, ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en na'. Yo nunca veo presión, donde me vea me fogonea. Si no te meto yo. Teoría de Osama. Mono sabe de la rama que se encarama. Y si tú no matas, me lo mamas. Sencillo. Sigo vivo y apestao. Con una Glove Full y un R disfrazado de Mickey Mouse. Ponte pa' mí, que estoy pa' ti, mamá. Tú eres un limbelo, un puerco que no sirve otro virao. Y a mí como está cansao, te te arrastrao en la clara. Donde te pilles, vas desmantelao. A mí me tiene sin cojones que tú andes activao. Donde te case, te meto el tambor proprestao. A mí me tiene sin cuidao los que tú tengas comprao. Donde los pilles, te los voy a virale pielao. ¿Qué cojones, don? Este cabrón se cree que siempre caen de pie los gatos. Y si los bajo pa' la LMR o Juana Mato. Todo en cara de asustao' como si nos rompen un plato. Yo sí que los parto y los empato. Trabajo, llamo a don que me bajo un avión y viajo. Les dejo las caras con un dazo por debajo haciendo donas. Sigue cogiendo las cosas bromas. Que donde te pillemos te vamos a vaciar la goma. No es igual. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ni tú, ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en na'. Yo nunca veo presión. Donde me vea me fogonea si no te meto yo. Ya no es igual. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ni tú, ni yo. Ahora nos vamos a matar, no creo en na'. Yo nunca veo presión. Donde me vea me fogonea si no te meto yo. ¡Adiós!